Juan Pablo Ayala, medalla de bronce en la disciplina de judo, conseguida en los recientes juegos panamericanos realizados en la República de Chile. Este martes 7 de noviembre fue objeto de un caluroso recibimiento por parte de la ciudadanía de Macas, que le tributó un homenaje por tan merecido logro. Con un gran fuerte en el reconocimiento de los autistas de Borja Santiago. ¡Buenos, buenos, buenos! Aquí, un resumen del acontecimiento. Vamos a reconocer el gran trabajo realizado por nuestro deportista Juan Pablo Ayala, quien alcanzó la medalla de bronce en la categoría 60 kilos en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Para quien pido nuevamente un fuerte aplauso. Palabras de bienvenida a cargo de la ingeniera Patricia Barrera, administradora de Federación Deportiva de Morona Santiago. Agradecemos a la alcaldía del Cantón Morona por sumarse y tener esta iniciativa de hacer este recibimiento, este reconocimiento a ti, Juan Pablo. Claro, realmente no podíamos dejar pasar de lado el reconocer todo el trabajo, todo el sacrificio y todo lo que ha significado el poder lograr este resultado en estos Juegos Panamericanos. Realmente nosotros nos sentimos honrados, nos sentimos muy contentos de saber que tú tienes plasmado un objetivo y que siempre llevas presente el nombre de la provincia de Morona Santiago. Y pues así lo has hecho en este evento, pues sigues marcando historia desde muy temprana edad, pues de nuestra parte decirte y desearte el mejor de los éxitos. Como bien viste, hay deportistas que te admiro muchísimo, que se pusieron muy contentos al verte llegar y pues sé que van a seguir este ejemplo. Yo sé que con tu perseverancia vas a llegar muchísimo, muy lejos. Las palabras de nuestro alcalde, el magíster Francisco Andramuña. No solo tiene el sentido del hecho de encontrarnos en un evento como esto y decir felicitaciones, un abrazo y un aplauso. Nosotros debemos ser parte del desarrollo de nuestros deportistas. Conocemos de cerca la situación de la operación deportiva y cada vez en vez de aumentar presupuesto, recortes presupuestarios. Y de ahí viene la odisea para ustedes, padres de familia, profesores, entrenadores, todos. ¿Y ahora de dónde sacamos dinero? Nunca me olvidaré las palabras de una madre de familia que me dijo, Yo tengo tanto orgullo en mi hijo porque es un campeón a carta a cabal. Pero esta vez ya no quiero que gane porque no sé de dónde sacar dinero para que salga a competir. Y esa es la realidad de muchos padres de familia. Porque todos queremos verlos a nuestros hijos en lo más alto de la gloria. Pero y ahora tendremos que vender un terreno, tendremos que endeudarnos, hacer un préstamo. Y después las autoridades son las que se llevan las glorias. Y eso no quiero que vuelva a suceder. Por eso quiero mencionar, Juan Carlos, Juan Pablo, Camila, que están aquí en representación de todos los demás deportistas de la operación deportiva, que nosotros como órgano administrativo hemos puesto, hemos considerado, que dentro del presupuesto para el próximo año del municipio de Morona, conste, ¿no?, 50 mil dólares o 40 mil dólares para ustedes. Nosotros hemos puesto como propuesta, y el día lunes sé que vamos a aprobar con los concejales, 100 mil dólares para que la operación deportiva haga el gran trabajo. Reconocimiento al deportista, Juan Pablo Ayala Menéndez, por su destacada participación en los Juegos Panamericanos Santiago dos mil veintitrés, obteniendo la medalla de bronce en la disciplina de judo, categoría 60 kilos. Firma Magíster Francisco Andramuño Rodríguez, alcalde del Cantón Morona. ¡Mira Morona, Santiago! Confiere el presente reconocimiento a Juan Pablo Ayala Menéndez, mejor deportista varones de la disciplina de judo, tercer deportista de la historia de Morona, Santiago, en clasificar a Juegos Panamericanos de Santiago de Chile dos mil veintitrés. Firma ingeniera Patricia Barrera, administradora de Federación Deportiva de Morona, Santiago. Federación Deportiva Provincial de Morona, Santiago, reconoce a Juan Pablo Ayala Menéndez por su trayectoria y destacada labor deportiva en representación de la provincia de Morona, Santiago, y seleccionado del Ecuador. Medalla de bronce en la división de los 60 kilogramos disciplina judo. Ingeniera Patricia Barrera, administradora de Federación Deportiva de Morona, Santiago. Queremos invitar a su entrenador, Romero Campo Verde, para que se dirija a todos nosotros. Desde la edad de cuatro años ya estuvo saltando en una colchoneta, haciendo la disciplina de gimnasia rítmica, bajo la dirección técnica de su entrenador, Franklin Revilla, quien a lo mejor formó ya las primeras bases dentro de lo que es ahora Juan Pablo. A la edad de doce años, él pasó a formar parte de la escuela de judo, siendo uno de los deportistas con mejores condiciones físicas, ya que tenía una muy buena base de preparación. Incluso aquí quiero puntualizar algunas cosas que son importantes dentro de la vida de un deportista, en virtud de que nosotros los entrenadores conocemos el interior de los deportistas, no solamente por fuera, sino su alma, su espíritu, su forma de pensar, los momentos alegres, los momentos tristes que ellos viven y pasan. Juan Pablo, dentro del judo, es conocido como el caballito, porque nosotros incluso decíamos, estás equivocado, ándate, entrenad, atletismo, ya que tiene una forma formidable de poder trotar y correr, tiene unas condiciones excelentes. Todos tienen la misma oportunidad, pero ¿qué le hizo diferente a Juan Pablo? Su perseverancia, su disciplina, su entrega, la forma como él se da en los entrenamientos, cómo se entregan los entrenamientos. Además de eso, tiene puntos que quisiera compartir con ustedes que le hacen que tenga un carácter indomable. En un campeonato nacional, estábamos en una competencia de clasificación y prácticamente se le salió el dedo, el dedo se le puso totalmente roto. Yo pensé que iba a rendirse, pero no lo hizo. Se colocó el dedo y continuó peleando. Algo que me llegó y me llega. Cada vez que retomaba el combate, el dedo se le salía y se lo volvía a poner. Fíjense. Y así culminó. Y eso, o sea, esas son las cosas grandes de ellos, de estos deportistas que realmente muy pocos lo conocen. Y creo que justamente eso hace de que Juan Pablo sea una de las decepciones. Aparte de eso, sus padres jugaron un papel súper importante en virtud de que empezaron a comprender que entrenar una sola vez al día no era suficiente. Porque no se puede llegar así. El deporte de alto rendimiento es muy fuerte y eso muy pocos lo entienden. Y lo tuvieron que cambiar a la modalidad virtual para poder entrenar dos veces al día. En la mañana la preparación física, en la tarde la preparación técnica. Y muchas veces, sin mirar sábados, domingos, ni días festivos, sino únicamente trabajar y cumplir con una planificación. Eso es lo grande del deportista que llega al alto rendimiento. Es una tarea muy, muy fuerte, que todavía no es muy comprendida en nuestro medio. Que necesita de muchísimo apoyo. La hidratación que tienen que consumir diariamente, la alimentación. El verles cómo bajan de peso. ¿No es cierto? Pues es algo que a veces a nosotros, a los declaradores, de lado nos rompe el corazón porque les vemos sufrir mucho. ¿Ya? Pero ellos están ahí con su corazón inquebrantable, adelante siempre, yéndose hacia adelante. Esta medalla de Juan Pablo es un homenaje en realidad al deporte de la provincia, a la disciplina de judo, que hemos trabajado de forma incansable y que lo vamos a seguir haciendo. Ahora Juan Pablo tiene un gran reto, que es la Olimpiada. Nuestro medallista en los Juegos Panamericanos, Santiago 2023. Con ustedes, Juan Pablo Ayala Menéndez. Un fuerte abrazo, por favor. Es algo muy bonito, ¿no? Es algo que no se ha hecho antes y yo pienso que esto motiva, no solo a mí, sino a los deportistas que me siguen, a los deportistas que vienen empezando con su carrera, ¿no? Qué bonito se siente tener el respaldo, el respaldo de una ciudad, de una provincia, que se sientan reflejados con este resultado. Y, no, o sea, es muy, muy, muy bonito. Fueron una lucha muy dura, trabajo muy fuerte, no fue fácil. Habían días en los que lloraba, sangraba, me golpeaba, lesiones, tenía que parar de entrenar. Fue un camino, la verdad, muy difícil, pero siempre con el objetivo opuesto y bien claro de qué es lo que uno quiere, ¿no? Yo pienso que eso es lo que te destaca del resto de las personas. Nada, este... Estoy muy feliz, realmente, por todos los salados, los premios, se siente realmente el respaldo. Pero hay algo que yo quisiera manifestar y decir. Muchas veces necesitamos... O sea, voy a hacer directo apoyo económico. Nosotros no contamos con el apoyo económico. Muchas veces entrenamos, nos sacamos el aire entrenando y viene tu entrenador y te dice, ¿Sabes qué? No va a superir. O sea, tus entrenamientos fueron en vano. Y uno como deportista se frustra porque uno está entregando todo. Se supone que está dando lo mejor de sí y que a la final, por falta de recursos, por falta de apoyo, tus sueños se vean frustrados, ¿no? Entonces, quisiera yo realmente pedir ese apoyo. Ha sido una excelente noticia la que nos ha dado el señor alcalde. La verdad, yo pienso que con eso es un gran apoyo el deporte, ¿no? Como dicen, cada año nos han quitado el presupuesto de la federación. Ha sido más complicado el tema de la salida de los viajes. Los padres de familia han tenido que poner ellos el pecho a las balas, ¿no? Por sus hijos, por sacarles adelante. Y es otra cosa que quiero recalcar, que gracias a mis padres, a mi mamá, a mi papá, yo soy lo que soy. Gracias a ellos, porque realmente sin su apoyo yo no hubiera llegado a nada. Tenía compañeros de selección de la provincia, como es el caso de Leonel Cunchiquiay, un compañero muy fuerte, Erick Ayabaca, Michael Guerrero, deportistas de mi época que realmente tenían un futuro brillante en el deporte y lamentablemente se frustraron porque no tuvieron ese apoyo. Gracias a Dios yo tuve el apoyo de mi mamá, de mi papá para poder salir, pero ellos lamentablemente se quedaron sin apoyo y hubieran sido grandes estrellas y a lo mejor estuvieran aquí al lado conmigo celebrando otra medalla. Y es lo que a uno le frustra, o sea, saber que aquí hay madera, hay gente que lo puede lograr y por esa falta de recursos, por la falta de apoyo, no se consigue. Entonces, si quisiera llamar a la empresa privada que trate de apoyar a los deportistas. Bueno, ahora realmente yo cuento con apoyo, pero el proceso, el proceso de un deportista no es cuando ya lo logra. O sea, hay que empezar con el deportista apoyándolo desde sus inicios. ¿Por qué? Porque el inicio es donde más nos cuesta, donde más nos cuesta sacar el dinero, sacar los recursos para poder viajar y no, pero quiero agradecer también el señor alcalde desde que llegó ha sido de verdad una mano, la mano derecha el deporte de aquí de la provincia, nos ha apoyado muchísimo, sé que está apoyando con las furgonetas para viajar a los campeonatos nacionales que les da, entonces, es un apoyo que realmente se valora. Eso, más que nada, agradecer, agradecer a todas las personas que están aquí por creer en mí, por confiar y nada, esperemos seguirle dando alegrías al país, buscar esa medalla dorada tan anhelada y por qué no buscar esa clasificación olímpica y pelear esa medalla que es el sueño de todos deportistas olímpicos. A ellos se les da un terreno, se les da una casa, se les da cualquier cosa, o sea, yo pienso que es algo para motivar a los deportistas. Un compañero mío de sucumbidos también llegó a la municipalidad por medio de una ordenanza, le donaron un terreno, yo pienso que es como un seguro porque a la final tú entregas todo, te sacrificas, pero el deporte es muy ingrato, llega una lesión, llega cualquier cosa, y te quedas fuera y no tienes nada, o sea, yo pienso que sería una buena manera de impulsar el deporte, tratar de ver si se podría incrementar una ordenanza municipal para todos esos deportistas, yo creo que sería una excelente motivación para que, o sea, en toda la historia hemos tenido tres medallas de bronce en toda la historia de la provincia, o sea, yo pienso que eso sería una excelente motivación para todos los deportistas que vienen en un proceso. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!